¿Enjuiciaron a Cristo? Fue falso, pero sí. ¿Lo enjuiciaron quién? El sumo sacerdote y después fue enjuiciado ante quién? Ante Pilato. Aquello era sombra de los verdaderos. Aquello nos estaba diciendo, mi hermana Carmen Pérez, mi hermana Carmen Prieto, mi hermana Yahaira, aquello nos estaba diciendo que para que los hombres pudieran, de alguna forma, tener alguna potestad sobre Cristo. Número uno, que el Padre se la diera. Cristo dice, dice Filipenses capítulo 2, verso del 5 en adelante, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tomó. ¿Qué hizo? No se aferró. No se aferró. ¿Y qué hizo? Tomando forma de hombre, la madera de acacia. Para quien muera tiene que cortarla. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló hasta los sumos. Y esa humillación fue una humillación de qué? De muerte. Crucificado en la cruz para entonces darle muerte. Cada uno de aquellos muebles tenía una representación, era una sombra, era una imagen de lo verdadero. Como es el caso por tocar uno más para que podamos entender la verdad y dar una contestación prudente. Si hablamos de la mesa de los panes, la mesa de los panes ya no estaba afuera, la mesa de los panes estaba en el lugar santísimo. ¿Qué representaba el pan? ¿Qué dice en Juan capítulo 1, versículo 6, verso 48 en adelante? ¿Cómo se presenta? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Según comieron nuestros padres. Lo que pasa es que ellos ni cuenta se dieron que el pan que comían representaba a Cristo. De la misma manera, la representación de Cristo no estaba en el sacerdote, en el sumo sacerdote. Estaba en la vestimenta que él tenía. Porque la vestimenta que él usaba el sacerdote tenía, dentro de los colores, tenía púrpura. ¿Y qué es la púrpura? ¿A quién representa la púrpura? Al rey. La vestimenta era lo que no era el sacerdote, el sumo sacerdote no era sombra. La sombra era la vestimenta. ¿Qué representaba el oro en la vestimenta? Que Cristo era, ¿qué? Divino. Cada color, cada material, era una representación de Cristo. No el que la vestía, sino los colores y las cosas que había mi hermano. ¿Y el arca del pacto? En el caso del arca del pacto, vamos a ver diferentes figuras. El arca del pacto, ¿qué tenía de él? Tenía el maná, que es el pan. Tenía la tabla de la ley, que representaba Cristo siendo la palabra cumplida. La barra representa la autoridad de aquel que venía, porque la barra es la autoridad. La tapa representaba la cubierta de cómo él cubría. Él cubriendo el juicio, el, ay Dios mío, el juicio sobre eso, porque ¿dónde era derramada la sangre? Sobre la tapa. La tapa representaba el trono, el trono de quien le dio. Y Cristo está cubriendo, convirtiéndose nuevamente en cinco roles que ya mencionamos. Víctima, abogado, fiador, testigo, y sumo sacerdote. La representación estaba en los colores y en el material que había. ¿A qué hubiera asombrado? El hombre no. Ahora, para finalizar con esa parte, la vestimenta, toda esa vestimenta, ¿era supuesta sobre quién? Al hombre. ¿Para qué? Para cubrirlo. Cristo cubriendo al hombre. Eso era lo que representaba. ¿Cómo Cristo, a través de su sacrificio, iba a cubrir al hombre? El mismo que había cubierto al hombre, se iba a convertir rey de reyes y señor de señores. El mismo que cubría al hombre, se iba a convertir, en qué más adelante, que mencionó mi hermano María, en un juez. Ahora, Cristo, ante el Padre, a favor de nosotros, que está como víctima, abogado, fiador, ¿qué más? Testigo y sacerdote. Esos cinco papeles los juega ahora mismo, en la dispensación de la gracia. ¿Cuándo Cristo va a dejar de jugar esos cinco papeles? Cuando entonces establezca su reino milenial sobre la tierra, se convierta rey de reyes y señor de señores y ejecute un poder y autoridad no solamente de rey, sino de juez. ¿Por qué? Porque todos los asuntos tienen que llegar hasta dónde? Hasta él. ¿Estamos? Te voy a extrañar, pastor. Yo lo voy a extrañar. Sí, todo. Te voy a extrañar. Se nos va en el 24. No, 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 no. Tremendo. Porque yo nunca he visto algo así que se la saque de la manga, pero por la palabra. Sí, porque, no, porque yo dije, ahora voy a ver de dónde va a sacar la tapa. Y, ¡Fua! Tremendo. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Pero no es tiempo ni de llorar, ni de, nos vamos a esperar hasta el domingo. Pero nos gozamos, le damos la gloria a Dios. Créame que somos unos, es simple, si es lo de Dios, que tenemos, hemos tomado en serio el llamado, hemos tomado en serio la responsabilidad pastoral y hemos tomado en serio el que el tener un pueblo frente a nosotros lleva prácticamente una responsabilidad tan grande porque yo estoy ante Dios en la obligación de yo transmitirle a ustedes un conocimiento en vino de la palabra de Dios. Diga, Juanito, bendiga. Es lo que la Biblia establece, es lo que la Biblia es lo que es lo que verdaderamente cualquier siervo pequeño que haya sido llamado para esta posición y esté verdaderamente comprometido no con el dinero sino con la obra de Dios y con la gente que Dios ha puesto al cuidado Dios va a respaldar por más simple que sea por más humilde que sea va a haber un respaldo de Dios para poder de alguna manera sobresalir y hacer la voluntad de Dios y aquí ustedes tienen un humilde servidor que Dios sea placido en su misericordia junto a mi esposa pues trae su espíritu sobre nosotros y nosotros pues convertirnos en humildes canales de bendición para poder preparar obreros hombres y mujeres de Dios llenos de la palabra llenos del conocimiento y con el anhelo y el deseo que es mi oración es mi oración a Dios dame gente que te amen a ti sobre todas las cosas que amen tu obra y que tengan el anhelo de crecer y de trabajar para ti esas son mis cuatro bendiciones en este lugar gente que amen a Dios primero sobre todas las cosas amen la obra de Dios tengan el anhelo de crecer o sea no decir yo vine aquí a hacer un banco usted no vino aquí para hacer un banco ni para usted vino aquí para llenarse de Dios llenarse del conocimiento y ser un canal de bendición para otras personas si usted se encuentra con alguien que tiene necesidad usted tenga el valor y tenga la confianza después de en Dios de predicarle a esa persona y sacarlo del error a través del conocimiento de la palabra sin tener que ofender simplemente con ese amor con que Cristo nos ama a nosotros porque si Él nos amó y no nos juzgó pues nosotros no debemos juzgar a nadie sino predicar ese amor con el cual fuimos alcanzados porque ni usted ni yo fuimos alcanzados por bueno por misericordia por amor entonces si Él nos salvó por amor yo no puedo entonces pretender condenar y juzgar a los demás cuando a mí Él no me juzga ese es el evangelio que yo he conocido un evangelio que sí se dice la verdad pero se dice una verdad conforme a esta palabra la verdad discúlpete yo de mi opinión es que en estos días que aprendí porque nosotros muchas veces nos justificamos cuando cometemos un error a una de nuestra debilidad nos justificamos de que Dios Dios conoce Dios conoce entendí unas áreas de mensajes de tu amigo que usted trae de hecho me sirvió mucho para mí para mi uso personal pero la interbiblia dice que nosotros no yo no interesa de señalar y criticar como usted lo dice que eso solamente lo va a hacer Dios y eso fue una gran enseñanza que yo he estudiado de la palabra entonces ahora cada vez que pese un comentario me acuerdo del texto yo no soy fiel para hablar del prójimo y para señalar porque yo no sé por qué la hermana de Guatío o la hermana de su condición tiene y en qué forma Dios conoce con esa persona o sea que yo una palabra una conducta un comportamiento vine a ese hermano a la calle sin saber por qué ni más fiel eso me da miedo yo creo yo creo en la que Dios en su amor en su misericordia en su infinita misericordia Dios y lo digo con toda humildad lo digo con toda humildad aquí nadie ni nosotros mi esposa yo cumplió 25 años en el ministerio y dentro del movimiento Iglesia Pentecostal Banisi pero nosotros llevamos 28 años de pastorado mi hermano Don Eduli me conoce a mí desde el pueblo de Seibo hasta que lo que lo que quiero decir con eso es que nosotros seguimos siendo humildes no hay razones para nosotros sentirnos más que nadie ni mejor que nadie todo lo contrario cada día nos damos cuenta que nosotros tenemos que ser más pequeños y más humildes cada día para que lo que dijo Juan el autista es menester que él cree y que yo mengue yo siempre digo adiós no hay razones no hay razones